Hola mis estrellitas del cosmos, pues estamos aquí en este canal velas y veladoras y tenemos esta hermosa y bella veladora que es la veladora del dominio, que es del rey Salomón, ya la vieron bien es una veladora bellísima que nos va a ayudar en muchísimas cosas nosotros tenemos aquí nuestra veladora del dominio, que aquí dice rey Salomón rey Salomón dominador, esta veladora del rey Salomón para que nos sirve nos sirve para que nosotros dominemos a las personas que están muy renuentes, verdad personas, jefas, jefes personas que sean de nuestro trabajo, de nuestra familia, parejas entonces esta veladora pues es muy buena para someter y dominar a todas las personas que queramos, verdad el rey Salomón es muy fuerte, esta veladora del rey Salomón, es de color azul hay gente que se dedica más al azul para los hombres, pero bueno también hay mujeres que tienen el carácter muy fuerte y de alguna manera pues también les sirve ¿Qué van a hacer con esta veladora? pues se van a frotar todo su cuerpito, absolutamente todo su cuerpito y se van a limpiar de los pies a la cabeza con esta veladora pero desnudas y desnudos ustedes se van a poner desnudas y desnudos y se van a limpiar todo su cuerpito con esta veladora para que en algún momento ustedes todo lo que quieran pedir en ese momento pues van a estar limpiándose desnudos de los pies a la cabeza y se van a tallar muy bien todo el cuerpo bueno, ya que hayan terminado de limpiarse le van a poner en medio una veladora una cruz o un triángulo para que ustedes le den la fuerza que necesitan se van a conseguir polvos del dominio estos polvos son muy buenos porque es el polvo del dominio entonces ustedes le van a poner polvo del dominio a esta veladora y le van a poner también un poquito de semilla para darle la fuerza que ustedes necesitan a esta veladora y le van a poner un poquito de cascarilla pero si le pueden poner el cascarón de un huevito que sea este que ustedes pues le hayan quitado la yema, la clara y los ponen a secar y bueno, ese huevito lo van a poner aquí que sea de color blanco ese huevito bueno, ya lo pusieron aquí muy bien ya que le hayan puesto ese esa cáscara de huevo ya que le hayan puesto esa cáscara de huevo le van a poner este un poquito de cáscara de ajo ajá hojitas de ajo bueno, ya que le pusieron eso se van a conseguir el aceite dominador que es muy bueno el aceite dominador le van a conseguir para ponerle esta veladora que está muy buenísima ¿verdad? y le van a poner pues su polvo de oro para darle fuerza ¿eh? bueno, que hermosura bueno, pues miren que bellezura y un spray que sea del dominio le van a poner bueno ahora van a conseguirse una hoja en blanco y van a poner a todas las personas que quieren dominar a todas las personas que ustedes quieren dominar si tienen 100 personas pues 100 personas en una y la pluma tiene que ser de color azul de un azul muy pero muy este claro o fuerte azul celeste no azul azul fuerte azul celeste ustedes van a poner el nombre de todas las personas que ustedes quieran dominar si tienen 100 personas pues 100 personas ponen si tienen 30 30 personas ponen todos los que ustedes quieran dominar le van a poner a la a la hojita ¿verdad? yo estoy de acuerdo que muchas veces pues nosotros este queremos hablar con las personas queremos tener acuerdos pero pues no más no se puede porque pues las personas a fuerzas quieren pero en algún momento hacer pues todo lo que a ellos se les antoje entonces para que nosotros en algún momento tengamos esa situación pues vamos a poner esta hermosa y bella veladora de el dominio entonces vamos a poner todos los nombres de las personas que queremos dominar ¿sí? yo como les digo si tienen muchas hojas pues muchas hojas y si tienen pocas hojas pues pocas hojas y van a ponerle de alguna manera polvito del dominio también aquí yo lo hago y si no lo compran ustedes polvito del dominio para dominar a todas estas personas que necesitamos dominar forzosamente y que necesitamos ponerlos a nuestros pies ¿verdad? que estén a nuestros pies y que bueno que nos ayuden que nos den fuerza y que nos den todo lo que nosotros necesitamos ¿verdad? bueno ya que hayan eso puesto eso ustedes a lo último de la hoja ¿sí? a lo último de la hoja le van a poner a lo último de la hoja le van a poner ya que le hayan puesto el polvo dominador van a decir yo y van a poner el nombre de ustedes yo fulanita de tal quiero que todos ustedes estén a mis pies que hagan lo que yo les digo y les ordeno que no repliquen en nada de lo que yo les pida así así le van a poner a esta a esta hermosa y bella veladora bueno entonces ya que hayan esos van a poner las hojas abajo y encima pues le van a poner la veladora del rey salomón y después que van a hacer bueno le van a poner van a prender la veladora en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo este pabilito va de va hacia arriba este pabilo tiene que ir hacia arriba porzosamente tiene que ir hacia arriba para que ustedes logren en algún momento pues dominar a esas personas ahora vamos a rezar la oración del rey salomón que viene muy buena ya que la tengan encendida y puesto todos los nombres que quieran poner van a poner lo siguiente van a leer lo siguiente van a decir así domina dominador del rey salomón dominados están doblegados a mis pies y van a decir todos los nombres que ustedes ya se sepan que van a querer dominar a todas las personas vencidos están yo puedo más que ustedes yo vencí obedezcan mis mandatos mis órdenes mis peticiones mis palabras son centellantes órdenes para sus oídos mis ojos los doblegan mis manos les hacen bajar la frente vencidos están a mis pies están no obedecerán a nadie que no sea mi persona domina dominador del rey salomón y otra vez van a volver a decir domina dominador del rey salomón dominado estás doblegados están a mis pies ustedes y dicen ustedes el nombre de todas las personas que quieran dominar doblegados están a mis pies vencidos están yo puedo más que ustedes yo vencí obedecerán mis mandatos mis órdenes y mis peticiones y mis peticiones mis palabras son centellantes órdenes para sus oídos mis ojos les hacen bajar la frente mis manos les hacen bajar la frente y vencidos están a mis pies están no obedecerán a nadie que no sea mi persona domina dominador del rey salomón entonces ustedes ya tienen como quien dice preparada esta veladorcita y van a tener yo les recomiendo poner tres veladoras de la misma para poder jalar esa fuerza que ustedes necesitan verdad y van a poner tres tres veladoras de estas que están muy buenas y la van a dejar la van a dejar encendidas y van a poner a un ladito aquí van a poner a un ladito el vasito el vasito de agua y lo van a dejar encendido se acaba esta y ponen otra veladora verdad para que tengan pues la fuerza que necesitan bueno ahí les dejo esta veladora que es buenísima del rey salomón que es muy muy buena los quieren mucho estrellita denme like y suscríbanse bye oh